La deforme. Eran las primeras semanas del año y yo estaba muy emocionada para lo que iba a pasar, yo me había esforzado mucho para esto y esta vez esperaba lo mejor para mí. Ya faltaba poco para el gran evento y no quería que nadie me lo arruinara ni opacarme yo misma así que me arregle y le reza a mi Señor Jesucristo que me agrandara los senos y así poder ser el centro de atención. Luego de pasar los días y prepararme para el evento, empecé a tener sueños húmedos, digo extraños, en mis sueños aparecía una deformidad y era algo indescriptible, los ojos los tenía uno aparte del otro y su cara, su cara era totalmente inhumana, era como si un demonio hubiese violado a un alien y lo más extraño de todo era que estábamos en el evento que estaba esperando, y ella esa cosa era el centro de atención, de repente desperta y estaba sonando una canción si así se le puede llamar, era algo horrible lo que sonaba en la radio, me asuste tanto que empecé a llorar, luego de pasar dos o tres días, llegó el gran momento, el momento en el que yo sería la ganadora, así que me alistí y me empezaron a crecer las boobies, todo era tan mágico, pero no todo dura para siempre, cuando estaba en el evento. Lo vi, vi al monstruo que me estaba tormentando en mis sueños, y todo el mundo lo veía y nadie decía nada, la gente le tenía miedo, ¿miedo a qué? No lo sé, pero sí sé que al monstruo le gustaba criticar, al llegar el momento del evento, eso se subió al escenario y empezó a gemir lo que yo había escuchado en la radio, la gente comenzó a gritar y llorar del dolor de oídos y cabeza, todo era un caos, el ser continuó gimiendo y gritando, hasta que terminó, la gente continuó con el evento, con miedo a que el monstruo los matara a críticas, hasta que llegó lo que pensé que iba a ser mi momento, pero no fue así, cuando pensé que dirían mi nombre nombraron a esa cosa, y de repente comenzó a reír y empezó a sangrar de sus ojos separados y dijo, dijo, todos son irrelevantes. Britney Spears. Historia real, basada en Cat.